Bueno, ahora ya toca el momento de la despedida. Recordar que en este tema hemos abordado la definición de emociones perturbadoras desde un enfoque mindfulness y, por tanto, la consideración de esta como aquella emoción que te impide estar presente en el aquí y en el ahora, independientemente de la naturaleza de dicha emoción. Al mismo tiempo, también tuvimos la oportunidad de ver los distintos pasos para afrontar emociones difíciles, recordar, parar, respirar, tomar conciencia, aceptar la experiencia, darnos cariño, autocompasión y soltar la emoción, dejar ir y en ese momento actuar o no según las circunstancias. Y finalmente hemos presentado el programa de Inteligencia Emocional Plena, que es un programa diseñado sobre todo con fines preventivos, cuya idea fundamental sería enseñar a las personas a afrontar diferentes situaciones emocionales haciendo uso de la herramienta de mindfulness. ¿Se refute el programa de interés? ¿Se refutes la distribuyencia? ¿Se refust��óлы? ¿ Nobody puede hacer Needless ¿Se refuten los principios?